Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir, soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir, croqui, 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 ven tú también Croqui, 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 a pasarlo bien Salto, salto, con mis manos verdes, salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas, salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir, soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir, mira cómo bailo saltando a lo loco Mira cómo bailo saltando a lo loco Croqui, 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 ven tú también Croqui, 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 a pasarlo bien Salto, salto, con mis manos verdes, salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas, salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir. Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir. Soy la ranita galáctica, ¿qué piensas de mí? Me quiero ir a divertir. Mira cómo bailó, saltando a lo loco. Cracky, 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 ven tú también. Cracky, 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 a pasarlo bien. Cracky, 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 ven tú también. Cracky, 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 El cochecito rojo, el cochecito rojo viene y va Corre, corre, corre el cochecito rojo El cochecito rojo viene y va Brom, 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 brom. Por la colina baja el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar. Por la colina baja, el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar Haciendo mucho ruido, el cochecito rojo, el cochecito rojo Tru-tu-tu-tu, haciendo mucho ruido, el cochecito rojo, el cochecito rojo Tru-tu-tu-tu Tru-pru-prum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Largo, largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere ¡Un trozo chiquitín! No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere ¡Un trozo chiquitín! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Se pone muy nervioso cuando todos le gritan le tienen tanto miedo que van a por el gato! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Largo, largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! Escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Soy un único gigante corriendo a todas partes Tengo un corazón muy grande porque soy así de enorme Si a la báscula me subo, la exploto en un segundo Si a la báscula me subo, la exploto en un segundo Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo, siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta A hombros llevo a los niños Si se cañó los recojo Recoge de las orejas Y el mundo desaparece Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo, siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta Juntos en esta aventura Nos sentimos tan a gusto ¿Quieres unirte al viaje? Salimos mañana mismo Al volar tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Volamos tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo, siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta No me preocupo, siempre tranquilo Lo conseguiremos juntos Gracias.